Conoce los beneficios de la fototerapia LED. En la clínica Vladimir Rovira ampliamos el tradicional tratamiento de limpieza facial profunda incorporando nuevos pasos. Además de los masajes relajantes, la cúpula de fototerapia LED es el nuevo paso que favorece los procesos curativos en la piel. Corrige el tono y mejora el aspecto para darle uniformidad y luminosidad al rostro. La fototerapia LED activa los fotorreceptores de la piel llamados fibroblastos. Según el color que se utilice, se desencadena una respuesta biológica que comienza el proceso de autorreparación de forma natural. Cada color que utiliza la fototerapia LED se relaciona con un problema específico de la piel. Antes de realizar el tratamiento de limpieza facial profunda, las especialistas valoran tu caso y eligen el color que más se adapte a tus necesidades. La luz roja tiene como acción principal ser antiinflamatoria. Activa la formación de colágeno y la elastina contribuyendo a la regeneración celular. Tiene propiedades antioxidantes y reparadoras. La luz verde tiene la propiedad de disminuir la producción de melanina y atenuar las manchas oscuras. Su principal función es reducir y calmar la piel enrojecida. La luz azul penetra en la piel y produce una gran cantidad de oxígeno que destruye las bacterias que favorecen la formación del acné. Tiene una acción antibacteriana ideal para las pieles grasas y para controlar el sebo. Si quieres conocer más detalles sobre el tratamiento de limpieza facial profunda, puedes consultar nuestra web.